Sabor a caña Que un nuevo día renace hoy Voy con mi canto sabor a caña Voy con mi canto sabor a sol Que me repiquen ya la tambora Y que me suene ese acordeón Sabor a caña, sabor a sol Que un nuevo día renace hoy Sabor a caña, sabor a sol Que un nuevo día renace hoy Un merengue rico para mi nación Sabor a caña, rico Yo le canto a mi quisqueya Yo le canto a mi nación Donde las cañas y las palmeras Baila merengue con el tambor Sabor a caña, sabor a sol Que un nuevo día renace hoy Sabor a caña, sabor a sol Que un nuevo día renace hoy Sabor a caña, sabor a sol Que un nuevo día renace hoy Sabor a caña, sabor a sol Que un nuevo día renace hoy Gracias 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 Gracias